¿Qué es el problema de online dating? Y les voy a tratar de motivar porque es un problema muy relevante para un científico ahora. Y segundo, les voy a intentar convencer que es un problema difícil para un matemático, para un economista y que aún sabemos muy pocas cosas de qué está pasando ahí. Como si estudia estudia de juegos, yo creo que nosotros podemos contribuir un montón a entender esos problemas y sabemos ahora muy poco de eso. Y tercero, les voy a tratar de convencer sobre todo que estudiar este tipo de problemas es una mina de oro para nosotros científicos porque hay un montón de literatura teórica que puede expandirse, pero hay un montón de otras aplicaciones y online dating nos presenta un montón de problemas que podemos nosotros tratar de explicar como científicos. Entonces, más o menos lo que voy a hacer hoy es, les voy a platicar por qué es un problema relevante, les voy a platicar un poco de la plataforma más común de online dating, que se llama Tinder. A lo mejor han escuchado de ella. Y después vamos a ver este problema de online dating como un problema de matching, no sé cómo se traduce. Un problema de asignación a emparejamientos, que es un poco diferente de los problemas clásicos, porque en los problemas de online dating veremos que uno puede emparejarse con muchas personas, puede empezar a platicar con muchas parejas potenciales y eso le da un sabor un poco diferente. Y al final, bueno, les voy a platicar un poco de otros problemas que siguen abiertos, un poco de mi trabajo en otras áreas, en otra, un poco un área un poquito diferente y un problema que aún yo sigo sin resolver y que junto con mi asesor, profesor Mulán, creemos que se va a hacer así como, estoy trabajando mucho en ello y sus comentarios son bienvenidos. Tengo yo de verdad mucha esperanza en esa área. Entonces voy a empezar a hablar de online dating y cuando digo citas en línea, ustedes pueden pensar que es como algo muy extraño y de verdad lo puede ser porque en México no es como muy común. Por ejemplo, yo estoy haciendo mi doctorado en Glasgow y en Reino Unido es, o sea, es la bomba, todo el mundo lo usa y en Estados Unidos, en un paper reciente en el Proceedings of National Academy of Sciences, demostraron que un tercio de los matrimonios modernos empiezan en línea. Entonces es gigantesco, un tercio de los matrimonios modernos, es una cantidad increíble y curiosamente este paper demostró que, bueno, no demostró, eran entrevistas a la gente que se acaba de casar, que los matrimonios que empezaron en línea duraban más en promedio que aquellos que no y también reportaban un mayor grado de satisfacción. Entonces, bueno, esto no quiere decir que citas en línea es algo que va a cambiar como conocemos, pero dado que ahora pasamos mucho tiempo en internet o a lo mejor si ustedes son estudiantes de doctorado saben que a lo mejor no tienen tanto tiempo para ir al bar o conocer gente. Entonces es algo que está muy de moda en países como Estados Unidos, Reino Unido y tal y es algo que yo creo que va a venir aquí muy pronto. En Brasil, acabo de presentar esto en Amsterdam y me conocí a un chico brasileño que me decía que él conoció a su pareja en Tinder. Entonces es algo que yo creo que tarde o temprano va a llegar aquí. Y estuve jugando ayer con el Tinder y sí vi que hay bastante gente aquí, pero no tanto como acá, como en otros países. Bueno, entonces es lo que quería decir ahí. ¿Cómo funciona Tinder? Tinder funciona como cuando tú tienes una cuenta en Facebook, tú te registras y Tinder enseña tu foto a parejas potenciales y tú ves imágenes de parejas potenciales, como en este caso y ves si tienes amigos en común aquí o intereses en común y tú puedes decir que te gusta o que no te gusta. Si te gusta o no te gusta, ellos no ven que tú has decidido algo u otra cosa. Pero si la persona te gusta y tú le gustas a la persona, entonces se produce un emparejamiento y entonces ustedes pueden empezar una conversación. Entonces, esto empezó a lo mucho hace 10 años. Y en Estados Unidos, bueno, esto es cuando se produce un emparejamiento. It's a match, you have like each other, send a message. Obviamente uno no puede interactuar con personas que a uno no le han dado que le gustan. Y si uno rechaza a alguien, uno nunca se va a poder emparejar con esa persona en el futuro. Entonces, ¿por qué Tinder es tan popular? Bueno, si en Estados Unidos, si uno está en Facebook, el 36% de tus contactos ya han utilizado Tinder. Entonces, es un montón. Produce, las estadísticas son tremendas, 50 millones de usuarios, produce como 12 millones de matches por día, de emparejamientos. Ya cotizan en la bolsa y tal, en la bolsa de Nueva York. Entonces, sí, es la plataforma más común que hay en el mundo moderno. Y hay como un poco el estereotipo de que es como para conocer a alguien para, no sé, para salir a bailar o algo así. Muy, muy casual. Pero la última vez que presenté esto, un profesor de Suecia que tenía 70 años me dijo, ah, sí, yo conocí a mi segunda esposa ahí. Entonces, algunas personas lo usan como algo muy casual y algunas personas lo usan como un método real para encontrar a una pareja. Y, bueno, también hay versión, o sea, uno puede especificar qué clase de pareja quiere encontrar. Rango de edad, qué tan cerca está la persona de mí. Si prefiero una pareja heterosexual o homosexual. Bueno. Tinder, ya les he platicado un poco las ventajas. Es algo tremendo. Tiene algunas pocas desventajas que no son tan grandes como para que la gente lo deje de usar, pero son algunas desventajas importantes. La primera es que es un fenómeno reconocido, que los hombres aceptan a todas las personas. O sea, ni siquiera esperan a que la imagen cargue. Entonces, los hombres solamente empiezan a darle like a todas las personas. Y, este, incluso hay aplicaciones que tú puedes usar en tu celular y le dan like a todas las personas. Entonces, es un problema por, no tanto porque, yo no juzgo cómo las personas deciden interactuar, pero el problema es que después cuando las mujeres deciden, este, ok, bueno, esta persona me parece interesante, me gustaría conocerla. Al final, tiene un montón de emparejamientos que nunca realmente pasan a una conversación. Nosotros podemos, con algunos experimentos, pudimos demostrar que más del 50% de los emparejamientos, de hecho, nunca proceden a una conversación. Y aquí doy algunos ejemplos. Todas estas son personas que están, con las que yo pude haber emparejado en Glasgow. Por ejemplo, Sammy, que tiene 28 años, dice, empieza la conversación, hay un montón de emparejamientos, pero nadie me habla. Algo similar, dice, Sasha, como, háblame o elimíname, ¿no? Estoy harta de que nadie me pela. Y Lindsay dice, por favor, solamente di que estás interesado si me vas a hablar. Y estos son solo algunos, pero de muchísimos ejemplos. Y también encontré evidencia de esto en línea, ¿no? Y solo para saber que también voy en el tiempo. Entonces, estas cosas que vemos en la práctica son parecidas a otras cosas que otros mecanismos de emparejamiento han visto en la práctica. Les voy a contar una historia. En el Reino Unido, cuando un doctor, un médico, termina su carrera, tiene que completar una residencia. Entonces, los jóvenes médicos dicen, bueno, yo quiero ir a estos hospitales. Y los hospitales dicen, bueno, yo quiero a estos médicos, ¿no? Entonces, en el Reino Unido estaban haciéndolo de una manera en que trataban de mandarte a tu primera opción. Si yo digo, yo quiero ir al hospital tal de Guanajuato, ellos tratan de mandarte a esa opción. Y entonces, el mecanismo trata de mandar a tanta gente como sea posible de mandarlas a su primera opción. Pero algunos otros científicos demostraron que este procedimiento no era estable y lo que estaba pasando es que después de tres años de que el mecanismo empezara, o cinco años, la gente empezaba a tratar de asignarse afuera del mecanismo. Entonces, al final tienes un mecanismo que te esté tratando de emparejar porque la gente de verdad no quiere usar. Pues, al final el mecanismo se va a morir, ¿no? Y esto es importante desde el punto de vista de, claro, como bienestar, de que, bueno, yo quiero diseñar algo que sirva. Y también para la compañía, que, bueno, si la gente no usa mis plataformas, hay un montón de competencia allá. O sea, a lo mejor ustedes han escuchado de E-Harmony o KQP, compañías que gigantes como Microsoft o Facebook son dueños de. Entonces, si tenemos un mecanismo que al final me está diciendo, bueno, conoce a esta persona o tal, pero al final yo no estoy conociendo a esa persona o el mecanismo no funciona, bueno, voy a dejar de usar esa aplicación y se va a morir. Y esta no sería la primera aplicación que se muere, ¿no? Ha habido muchas cosas que al final dejamos de usar porque hay nuevas cosas que las mejoran. Entonces, lo que voy a hacer yo con esto, voy a tratar de generar un pequeño modelo matemático y ver si podemos nosotros probar que este mecanismo es inestable, ¿no? Entonces, bueno, vamos. ¿Esto es Shapley? Sí, este es Shapley. Este es Shapley y este es Alvin Roth. Y Francisco ya intuyó por qué puse esta imagen. Y es porque el modelo que voy a hacer está en la línea de lo que se llama matching en economía. No sé cómo se traduzca realmente. Pero es un área que empezó hace 50, 60 años. Es un área muy importante en teoría de juegos por dos razones. Primero, porque los modelos que se han desarrollado han tenido aplicaciones sustanciales en cómo interactuamos en la vida diaria. Los modelos de Shapley, de Gale, de Roth, se usan en Reino Unido para cómo nosotros intercambiamos riñones, por ejemplo, cuando tú necesitas un riñón, pero a lo mejor tu esposa te quiere dar uno, pero no son compatibles y tal. Y entonces se usa para ese tipo de problemas. O en Estados Unidos, en muchas partes del mundo, si tienes un hijo, va a la primaria que está más cerca de tu casa. Pero eso genera un problema en que, bueno, los niños de familias de escasos recursos generalmente van a escuelas de escasos recursos. Entonces, ¿cómo asignamos a los niños dependiendo de sus preferencias sobre las casas, sobre los colegios y tal? Entonces, es una área que yo creo que es muy importante y no solo yo. Por ejemplo, aquí pongo una cita de Auman. Ellos ganaron el premio Nobel hace tres años por su trabajo. Entonces, ¿qué es un problema de matching? Tenemos dos conjuntos, por ejemplo, el conjunto S y el conjunto X. Y nosotros, que tienen un número arbitrario de elementos, y tú quieres, y cada persona o cada elemento en S tiene preferencias sobre los elementos de X. Y cada persona en X tiene preferencias sobre los elementos de S. Y lo que tú quieres es, bueno, ¿cómo ponemos a cada elemento de S con cada elemento de X? De una manera en que los matrimonios que creemos o los enlaces que creemos sean más o menos estables, en el sentido de que la gente no quiera dejar los matrimonios que ponemos y casarse con alguien más del otro conjunto. Hay ciertas variantes en el sentido de cuántas líneas podemos dibujar de S a X. Por ejemplo, si estoy hablando de matrimonios, solamente puedes tener una esposa y cada mujer solo puede tener un esposo. Pero si estamos hablando de colegios y niños, cada niño solo puede ir a un colegio, pero un colegio puede tener muchos niños. Entonces, más formalmente, un problema de matrimonio, supongo que en algún momento cambiaré inglés porque no sé cómo traducir las cosas, pero bueno. Un problema de matrimonio tiene tres elementos claves, los dos conjuntos, que a los que me voy a referir como hombres y mujeres, pero pueden ser cualquier cosa. Y las preferencias que pueden ser, como ahora comentamos, no vamos a poner ninguna clase de restricción, más que dos cosas. Primero, es un orden que es internacional en el sentido de economía y es un total order en el sentido de que todos los elementos son comparables y que vamos a asumir, a suponer que las preferencias son distintas. Que no, yo no estoy indiferente entre dos colegios. Claro que eso es una idealización, porque mi vida real puede estar indiferente entre muchas opciones. Pero bueno, vamos a tomarlo por ahora. Y bueno, hay otras cosas. ¿Cuántas relaciones podemos buscar? Un match o un emparejamiento, permítanme llamarlo, es una función que enlaza a cualquier hombre con una sola mujer y que tiene esta restricción que, claro que yo, es una función de order dos en el sentido de que yo estoy casado, yo soy, siempre me complica decirlo, porque si yo elijo a alguien, esa persona me tiene que elegir. Ese es el match. Si estás emparejado con una persona, la otra persona tiene que estar emparejado. O puede ser aquí, aquí. El matching es mu. Puedo decirlo como mu de mu a es igual a a. En general eso lo sabemos. O sea, puedes mingar el completo del artículo de... Ah, bueno, vale. Bueno, perfecto. Entonces, me voy a brincar lo de Gill and Shapley. Solo voy a pasar muy rápido sobre estas propiedades. Esos son los mayores, los mismos pensos. Ajá, vale. Entonces, la primera propiedad es que todos los matrimonios que son estables, conjunto de todos los enlaces que son estables, es una latis, no sé cómo trocirlo, pero es como una figura de pie, en el sentido de que hay un matrimonio, una función que es el mejor para todos los hombres. Así, para todos. O sea, no importa. Y hay una que es la mejor para todas las mujeres. Y una latis significa que tú tomas cualquier dos matrimonios que son estables y tomas el supremo en el sentido de que ¿cuál, como hombre, cuál prefiero yo de estos dos? Y cuando tomas el supremo, eso también es un emparejamiento estable. Entonces, es la primera cosa. Es decir, la presidia papá, ¿no? Bueno, ese artículo es de Donald Knuth. Eso se descubrió en 1979. O sea, sí es desde antes. Y la segunda cosa es que el emparejamiento que es mejor para todos los hombres es eficiente en el sentido de que yo prefiero el emparejamiento estable a cualquier otro emparejamiento. No importa que no sea estable como hombre. Sí, eso es... ¿Perdón? No, sobre cualquiera. Te voy a dar ahora, voy a dar un ejemplo. Es, es, es... ¿Puedo intentar demostrarlo? Pero voy a dar un ejemplo. Vale. Y el último se llama el teorema del hospital rural. Porque alguien preguntaba, bueno, los hospitales rurales en general siempre tienen muy pocos médicos, ¿no? Entonces, podemos diseñar nosotros un emparejamiento que sea estable que le dé más médicos a los hospitales rurales y la respuesta es no. En cualquier emparejamiento estable todos tenemos el mismo número de parejas. Entonces, esto lo digo porque voy a ver qué pasa cuando todo el mundo puede tener múltiples parejas. Entonces, estos problemas cuando todo el mundo puede tener múltiples parejas, nosotros conocemos cuando puedes tener una sola pareja, cada hombre puede tener una y cada mujer puede tener una. Ese se llama el stable marriage problem. Conocemos cuando todo hombre puede tener muchas, pero cada mujer puede tener una. Y ese se llama el problema de college admissions o admisiones al colegio. Pero no sabemos qué pasa cuando todo el mundo puede tener muchas. Y no sabemos qué pasa por dos razones. Porque la gente no la ha investigado mucho porque no conocemos aplicaciones que sean interesantes. ¿Para qué estudio eso, no? Y segundo, porque es más complicado en el sentido de que puedes construir coaliciones que no les guste el matrimonio o el emparejamiento que propones que involucren a mucha gente. Entonces, vamos a ver qué sabemos un poco de esto. Primero tenemos que ver qué es estabilidad. Porque en el caso de stable marriage, estabilidad es muy sencillo. Yo no me quiero salir del matrimonio que me das. Pero ahora, estabilidad puede ser primero, yo no me quiero, yo prefiero salirme del matrimonio que me das y quedarme solo. O puede ser estabilidad, ok, tú me das pera, manzana y uva y yo no quiero uva, solo me quiero quedar con pera y manzana. Ese es otro concepto de estabilidad. Otro concepto de estabilidad sería, bueno, tú me das pera, pero yo quiero uva y uva tiene a pastel, pero uva me prefiere a mí. En el sentido de que hay parejas que se quieren salir de lo que le das y crear otro matrimonio. Y hay un concepto de superestabilidad que yo me voy a referir como setway stability, en el que no hay ni siquiera parejas que se quieran dejar el matrimonio que me das, pero a lo mejor si un grupo de cinco personas se ponen de acuerdo, todos nos podemos reorganizar el matrimonio o el emparejamiento de manera que todos mejoremos. Y eso, hay dos versiones, una es, yo puedo quedarme con algunos de los emparejamientos que ya tenía y otro es, bueno, yo tengo, dejo todo y me voy por otro emparejamiento totalmente diferente. Estos conceptos me voy a referir como individual racionality es cuando me voy y dejo todo. Individual stability es cuando quito alguna de las parejas que yo tenía. Esto va a ser una función de elección que me da el conjunto que yo prefiero de este conjunto que me da el matrimonio. Powerways stability es lo de los pares que nos vamos del matrimonio y creamos uno nuevo. Y este es el de superestabilidad que tiene tres condiciones. Un matrimonio superestable si no puedo encontrar una coalición y un matrimonio alterno miu primo. Primero, que el matrimonio alterno primero ya es individualmente estable. Que el matrimonio alterno lo que me da yo no quiero dejar nada de lo que me da. Si me da uva y pera yo no quiero dejar ni a pera ni a uva. Segundo, todo el mundo prefiere estrictamente este nuevo matrimonio. Y tercero, las personas nuevas que me da ese matrimonio tienen que estar en esta coalición porque no puedo yo crear una coalición que yo quiero emparejar con uva pero uva realmente no quiere emparejarse conmigo. entonces la literatura un poco lo que ha demostrado bueno no es difícil ver que este tipo de matrimonios siempre existen porque pues solamente bueno perdón aquí es con indiferencia solamente le das a todo el mundo no le das nada a nadie y satisface esto. Este también siempre satisface porque la stability le doy si otra vez le doy a todo el mundo el conjunto vacío y lo que prefieres del conjunto vacío es el conjunto vacío de manera trivial este tipo de emparejamientos Roth demostró que existen para una clase de preferencias en particular que se llaman preferencias sustituibles que lo que me dicen es yo no yo no valoro a las cosas como complementos o sea si tú me das un zapato derecho un zapato izquierdo yo valoro a las cosas por lo que son y no por el valor que crean juntas ahora voy a definir lo de manera formal y esto lo sabemos de manera como un poco folk que estos tipos de matrimonios pueden no existir porque realmente hay un montón de cosas que se satisfacen no, 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 no puedes volver a decir el 4 ser cual es estable y como lo interpretas si entonces para el 4 pido que haya un conjunto una coalición de hombres y mujeres que no sea vacía que satisfe y un ajá que no existe una perdón no existe un set de este tipo o un subset de este tipo alfazón y un matrimonio que no sea ese matrimonio tal que primero las personas que me da este matrimonio esta asignación sí, perdón quitándole las que me había dado a la asignación anterior todas están en esta coalición en el sentido que yo no me puedo casar con alguien que no estaba en esa coalición o sea no puedo intentar salirme del matrimonio que me das con gente que no le conviene estar en eso la segunda cosa es la conveniencia exactamente que yo prefiero no hubo asignación a la asignación anterior y tercera todo esto es para todos los individuos y tercero es que el nuevo matrimonio el nuevo emparejamiento es individualmente racional en el sentido que lo que yo escojo de este conjunto lo que yo escojo de las parejas que me dan el nuevo matrimonio no es más no es esta es esta es exactamente lo que me das o sea yo no quiero terminar ninguna de esas asignaciones o sea es realmente poderoso porque como usted lo decía yo puedo solicitar esta ¿no? en lugar pero estoy pidiendo algo algo más poderoso o sea es 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 incluso obvio que esta implica esta ¿no? entonces es muy bueno que haga un énfasis en qué tan fuerte es esto y por qué no puede no existir y ahora les voy a dar un ejemplo bueno este es bueno voy a brincar el ejemplo entonces tenemos tres personas tres hombres y tres mujeres los hombres son los números y las mujeres las letras y tienen preferencias en el sentido que ninguno puede tener más de dos parejas y aquí están sus preferencias y no son muy raras en el sentido que bueno uno prefiere a dos prefiere a B tres prefiere a C solos pero cuando están juntos en general mente prefiero conjuntos más grandes pero no si soy uno realmente no quiero A y C juntos por alguna razón si soy dos no quiero A, B y A juntos por alguna razón y así puedo demostrar que el único emparejamiento que es que satisface lo de parejas de estabilidad la tercera noción que tenía es le doy a uno su mejor opción individual A a dos su mejor opción individual B y a tres su mejor opción individual C sin embargo no satisface esto y les voy a dar este conjunto y este emparejamiento el conjunto es todos todos se ponen de acuerdo y dicen yo no quiero eso y a todos les voy a dar su segunda mejor opción esta y a ellos la segunda mejor opción entonces todos están mejorando todos lo prefieren aquí todos las nuevas parejas todas están en la colección esto es trivial porque y está lo de que nadie quiere dejar alguno de sus compañeros si a uno le das B y C yo prefiero B y C a B o a C solos y lo mismo aplica para cualquiera entonces te estoy mostrando que el único que era pero estable en parejas no satisface esta super estabilidad de condición y y estas preferencias no le estoy dando algo que se ve como totalmente como yo prefiero a estar solo pero son preferencias que podemos pensar que son tienen sentido entonces uno puede mostrar que aquí cualquier emparejamiento que me des no satisface esta noción de estabilidad bueno una una pequeña nota que así es como empecé el trabajo es esta condición implica la condición número dos así es como empecé porque la literatura la pedían juntas pero bueno es una cosa muy tonta entonces esa vamos a ver vamos a regresar al punto del profesor que decía bueno hay preferencias que tienen más sentido que otras porque si yo de repente prefiero A a C a no tener nada pero de repente prefiero eso a A B o sea eso es muy raro pocas cosas que nosotros podemos entonces vamos a empezar con esta que empezó ROT se llama Substitutability aquí lo único es que no no le doy valor a cosas juntas es decir que tengo dos conjuntos y uno es un subset del otro que lo que escojo del conjunto que está más más feo que yo valoro menos si yo escojo algo perdón si yo escojo algo del conjunto que yo valoro más si me das un conjunto que es más pequeño yo también voy a escoger esa cosa de un conjunto más pequeño tiene sentido si tú me das un montón de pasteles y escojo el de chocolate de esos si me das menos pasteles y el de chocolate está ahí yo también escojo chocolate tiene sentido esta es otra preferencia que ahora vamos a ver cómo nos sirve es una versión más fuerte de esta strong substitutability y es de manera muy parecida pero ahora no vamos a usar set inclusion o como los sets son tan grandes o pequeños sino si ahora me das un set que yo prefiero y escojo algo de ese set que yo prefiero y luego me das un set que yo no prefiero tanto pero puede ser disjoint o puede ser disjunto y me das un set que yo no prefiero menos yo voy a escoger la misma cosa en ese set entonces esto también cuando a lo mejor se los digo pueden decir bueno tiene sentido también tiene suena algo que formalmente yo podría pensar así ahora voy a bueno voy a regresar a este punto porque esta traten de voy a parar aquí 20 segundos esta es esta es muy importante porque suena muy lógica y ahorita vamos a ver qué tal por cierto cuando las preferencias son de este tipo siempre podemos encontrar matrimonios o emparejamientos que son que satisfacen la número 3 pero es white stability en el sentido que no puede encontrar un hombre y una mujer que se quieran salir o sea que permítanme regresar bastante rápido estos siempre existen estos siempre existen estos existen cuando las preferencias satisfacen substitutability que es una condición pero o sea muy muy lógica estos vamos a ver vamos a ver dos cosas que no voy a usar ahorita al final de la plática las voy a usar estas se llaman preferencias responsives o responsivas estas son las más lógicas de todas es si me das un conjunto y el mismo conjunto yo prefiero cuando me pones una uva cuando le pones una pera significa que yo prefiero la uva a la pera estas si son realmente realmente lógicas están relacionadas con algunas de las que dije al final lo voy a decir y una preferencia que es como esta pero este este es un orden pero no es un orden total en el sentido de que hay cosas que yo no puedo comparar por ejemplo si tengo seis alternativas y puedo escoger máximo dos esa que sean responsive me dice bueno siete cinco perdón supongan que hay seis alternativas y que máximo puedo escoger dos entonces responsive me dice bueno seis cinco el conjunto seis cinco es mejor que tres dos viene de ahí pero responsive no me dice bueno si tengo seis uno ¿es eso mejor que cinco cuatro? sí claro entonces es un orden pero me deja muchas clases de indiferencia entonces ¿cómo voy a minimax? es una que me dice bueno ya que tengo esto voy a arrancar ¿cómo voy a comparar estos sets? y dice bueno me voy a fijar en el peor elemento entonces si este tiene un elemento que es peor que este conjunto yo voy a preferir este conjunto esto claro bueno yo no sé esto es mucho más discutible ¿por qué voy a preferir en ese conjunto? o sea particularmente en online dating a lo mejor si yo puedo salir con una chica muy guapa o sea no tiene mucho sentido esto pero bueno vamos a regresar a este tema tiene mucha relación con otras cosas que se usan en teoría de juegos bienestar social bueno vale bueno hace seis años Ekeniki y Oviedo probaron este teorema que cuando las preferencias satisfacen este strong sustitability condition la segunda sé que es un poco bueno cuando las preferencias satisfacen una condición un poco más estricta que sustitabilidad siempre podemos encontrar emparejamientos estables y también tenemos la estructura de latis que nos dice que hay un emparejamiento que es el mejor para un lado del mercado y uno que es el peor y y no necesitamos este tipo de preferencias para los dos lados con que uno de los lados digamos los hombres tengan este tipo de preferencias las mujeres tengan las preferencias sustituibles y estamos bien entonces bueno por este teorema podemos decir bueno en el problema que tú estás buscando de Tinder puedes encontrar un súper estable emparejamiento si las preferencias son así ¿no? entonces puede existir ¿no? entonces ahora vamos a ver cómo Tinder empareja a la gente y este es el pues José Francisco dijo bueno esto es es obvio yo no sé si sea tan tan obvio pero esto es lo que podemos ver primero Tinder empareja solo si si alguien alguien más si los dos se han gustado ¿verdad? entonces ya casi se me acabó no te preocupes puedes seguir más el procedimiento que Tinder en pareja es análogo a este procedimiento en el que hombres y mujeres decían al mismo tiempo un subconjunto del otro total de parejas posibles y todo el mundo lo dice al mismo tiempo yo quiero esto entonces al final yo el planeador central lo que sea elige bueno solamente la intersección de todo lo que la gente dijo y esos son los matrimonios que yo pongo entonces a lo mejor es trivial pero esta cosa produce matrimonios que son inestables y lo que para mí a lo mejor es más interesante es que son inestables no en este sentido superestabilidad o sea son inestables en un sentido todavía mucho más relajado que es en el de parejas que yo no busco coaliciones totalmente grandes yo no busco coaliciones de parejas y ahora les voy a dar un ejemplo de cómo el procedimiento que Tinder usa puede ir completamente mal hay tres hombres y hay cuatro mujeres y todo el mundo solamente puede tener una pareja cuando mucho pero el hombre uno puede tener dos algo muy simple ¿quién puede tener dos? solo el hombre uno perdón y aquí están sus preferencias uno prefiere A sobre B y C sobre D y las preferencias son responsibles en el sentido de que A B es mejor que A entonces en este caso yo puedo probar que solo hay un un emparejamiento que es superestable en este sentido y el emparejamiento es el que está al final al tres le doy A a dos le doy B y a uno le doy C y D que curiosamente es el que le da vean que a todas las mujeres están con su mejor opción A está con tres dos está con B está con dos y C y D están con su mejor opción ¿no? solo como nota pero ahora imaginen que estas personas están jugando Tinder entonces usan estrategias que parecen razonables por ejemplo uno va por su mejor opción dos va por su mejor opción aquí todo el mundo va por su mejor o su segundo o en el peor caso su tercera opción pero la mayoría va por su primera opción y el matrimonio que se puede generar como un equilibrio de Nash del juego asociado de Tinder es que que solamente hay un emparejamiento o sea de uno con A y B pero la mayoría de las personas en este en este ejemplo permanecen sin un emparejamiento permanecen solas y y esto se usa utilizando estrategias que o sea son un equilibrio de Nash pero aparte de eso son estrategias que tienen bastante sentido no es un equilibrio de Nash de esos que que todo el mundo dice bueno eso nunca va a pasar o sea estas estrategias tienen sentido entonces bueno la estrategia la estrategia de los jugadores es es la que relación de preferencia revela exacto exacto sujeto a las cuotas que tienen por ejemplo él no puede decir bueno yo sí claro perdón la estrategia es bueno yo elijo un subconjunto las buenas noticias es que hay un mecanismo muy simple que me va a dar mi superestabilidad cuando las preferencias satisfacen los requisitos que pedí y ese mecanismo es muy simple todos los hombres van a escoger las mujeres con las que ellos les gustaría estar emparejados y después cuando todos los hombres se eligen al mismo tiempo las mujeres van a ver bueno tal 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 y tal quiere estar emparejado conmigo y de ese conjunto ellas eligen un subconjunto y esos son los matrimonios que van a tener efecto y ese mecanismo siempre me va a generar este tipo de emparejamientos y eso tiene muchas preguntas porque bueno este es el mecanismo que dije pero esto nos permite ver que estaba pasando mal que el mecanismo de Tinder y el problema del mecanismo de Tinder es que hay una clara problema de coordinación primero entre los hombres en el sentido de que bueno voy por mi primera opción pero a lo mejor otro hombre va por mi primera opción y hay una falta de coordinación entre hombres y mujeres bueno yo voy a tratar de ir por mi primera opción pero mi primera opción a lo mejor piensa que no es tan buena va por su segunda opción entonces este mecanismo elimina ambos problemas de coordinación primero entre hombres y mujeres obviamente porque hay una secuencialidad y entre hombres porque el teorema que que mencioné que hay un matrimonio que es el mejor para todos los hombres entonces todos los hombres van a intentar por ese matrimonio que es mejor entonces no hay ningún problema de coordinación entre los hombres esto como un corolario una nota no hay un mecanismo que preserve la privacidad de los agentes en el sentido que yo le tengo que decir a una mujer que me gustaría estar emparejado con ella esto entiende puede ser que estés emparejándote con tu compañera de clases o lo que sea entonces a lo mejor yo me siento muy cómodo diciendo mis preferencias desde antes entonces yo no puedo encontrar un mecanismo que me dé algo estable incluso en un sentido reducido y que al mismo tiempo respeta la privacidad de todos esto me parece que tiene algunas este algún sabor entonces este bueno cuando estas preferencias satisfacen está bien y cuando las presenté al principio nadie dijo nada como que bueno parecen normales pero ahora les voy a a decir que estas preferencias que puse son casi idénticas a las preferencias en las que yo escojo basado en mi peor opción y eso o sea es algo que no estoy yo dispuesto a creer o sea que las personas usen entonces esto es lo que si es que no puedes comparar por ejemplo 5.3 con 7.1 y que cuando pones strong substitutability o minimax o cualquiera cosa que me dé esto me va a pedir que yo ponga mis alternativas en ese orden o sea que 5.3 es siempre mejor que 7.1 y que o sea me da un orden total y este es este es un resultado interesante porque minimax era una cosa que estaba utilizando para otras cosas en matching para probar cosas que no son muy relacionadas entonces con relación a dos áreas de la guitarra y en un sentido nos dice bueno esto es realmente demandante algo superestable es difícil de conseguir las buenas noticias es que cuando dejamos este tipo de preferencias a un lado y nos concentramos en esas que me piden que yo no dé valor a las cosas como complementos el mecanismo este de dos tiempos también genera matrimonios no superestables pero estables estables en el sentido de parejas entonces por ahí está más o menos bien pero claro que esto dice bueno es realmente difícil y al final decimos bueno Josué viene y me propone este método de emparejamiento y este método de emparejamiento nos da una disyuntiva entre me gustaría me proponer al principio o me gustaría que alguien proponga y después yo elijo entonces no sé ustedes que piensan les gustaría proponer al principio o proponer después pues es que al final en Tinder yo creo que en eso no tienes problema porque yo tengo que decir de que me gusta para poder tener oportunidad y también la mujer es como cuando yo voy a vender no tengo que ofrecer el producto para poderlo vender pero imagínate pero imagínate que te estoy dando dos mecanismos en uno tú dices quién te gusta al principio y después las personas deciden si se emparejan contigo y en otro las personas dicen al principio y después tú dices bueno de ese conjunto que a mí dice bueno yo quiero emparejarme con él pero en el teorema que tú te estás pasando que son unas que supones de que de un lado tenés referencias responsivas si no me equivoco ahí se formaba una latiz y no te importaba cómo era en el otro lado como solo que lo tuviera de un lado vos dijiste según el teorema que tenías una latiz pero entonces lo que quiere que le contestemos es que queremos proponer entonces en el caso yo creo de que no bueno no sé o sea si quieres proponer ahora regreso a la disyuntiva y ahora voy a regresar a tu pregunta en la disyuntiva si tú dices primero tienes que evaluar a parejas u opciones con las que a lo mejor nunca no tienes una chance real porque ellos jamás te elegirían y esto es un problema en la vida real cuando los padres eligen las escuelas para sus hijos ellos en general nunca evalúan más de 10 escuelas o cosas así lo que tu problema es que digamos los agentes no revelan su preferencia real ¿no? ese es tu problema ese es el problema que quieres abogar es es un problema en ese sentido que pueden manipular un carizón pero el problema es antes de que ellos puedan decirme qué es su preferencia real ellos tienen que investigar de una manera su preferencia real y si salimos del supuesto de que todo el mundo sabe sus preferencias bueno cuando yo estoy tratando de ver si prefiero a alguien o a otra persona yo necesito alquilar algo de tiempo entonces si yo propongo al principio tengo que gastar tiempo evaluar nociones que a lo mejor nunca van a ser reales pero si propongo al principio demostré que voy a tener el mejor emparejamiento posible que existe ahora si yo propongo en el segundo periodo evalúo menos menos personas y evalúo mucho más interesante evalúo personas solamente personas que son totalmente físicos o efectivos para mí y no solo eso no tengo que revelar mis preferencias entonces en el segundo periodo para mí siempre va a ser una estrategia dominante revelar mis preferencias verdades el primer periodo no tanto o sea estás bajo el supuesto de que de que el procedimiento es el de Tinder o sea si entendí bien en el de Tinder digamos cada quien propone y toma la intersección la intersección y ese es los matrimonios que se dan ahora si tú quisieras yo creo que el problema es teórico o sea yo creo que tú tendrías que diseñar el procedimiento cambiar un poco el procedimiento de tal manera que a la persona le convenga realmente tener en forma estratégica digamos pensando en forma estratégica que le convenga revelar sus preferencias reales pero por el corredor del tema anterior uno no puede encontrar un mecanismo en el que a todas las personas les convenga las preferencias reales si pero digamos esos resultados que hay son con esquemas digamos con modelos muy particulares yo lo que te estoy diciendo en el momento que tú puedes modificar el procedimiento tú puedes tirar los resultados previos puede ser que ya con la nueva estructura ya no sean ciertos entiendo como diseñador puedo llegar a escoger mi mecanismo particular de tal manera que se les paga el esquema de un dos pero hay un teorema muy parecido a lo que muy general que no existe ningún tipo de mecanismo cualquier cosa que cualquier tipo de mecanismo que uno me dé yo lo puedo hacer que sea para los dos para los dos conjuntos que estén en su mejor interés el ser honesto acerca de sus preferencias entonces este tipo de mecanismo lo más que yo puedo generar es que para la mitad o sea no para la mitad pero para un lado de los conjuntos estén en su mejor interés ser honestos pero yo no puedo no hay ningún clase en que todo pero fíjate en los supuestos que tiene ese resultado seguramente tienen preferencias completas o cosas de ese estilo que tú no tienes seguramente fíjate en los supuestos eso es lo que yo te digo fíjate en los supuestos que tienen esos esos resultados yo no abandonaría el buscar un procedimiento como el que te digo porque eso es lo que necesitas o sea lo que te digo es que si tú ya tienes un resultado previo que te están diciendo que eso no se va a poder dar pero cuando tienes estas hipótesis entonces tienes que formar esas hipótesis tienes que formar un procedimiento que no satisfaga esas hipótesis o sea no puede ser que para todo para todo procedimiento o sea seguramente estás suponiendo relaciones completas por ejemplo referencias completas y estrictas eso no lo tienes en Tinder o sea tú no conoces a todas las mujeres de Inglaterra o de México o sea no las conoces a todas no estás estás evaluando algo localmente sí bueno responsabilidades siguen sin ser completas por las clases de diferencia que yo pero seguro es una no sé a lo mejor si quito alguna de estas piedras que tengo puedo generar una carencia es interesante sobre todo porque también puedo relajar el supuesto de que sea de que ser honesto sea una estrategia dominante a lo mejor que haya un equilibrio en el que decir la verdad eso no es preciso puedo pedir menos honestidad y menos estructura en las preferencias eso no sé voy a buscar en eso claro que ahora hay una una compañía como Tinder en California que está creciendo en el que es exactamente como Tinder pero las mujeres deciden con quién están y tú no le puedes hablar a una mujer que la mujer no ha decidido pero al principio tú ves que ahora voy a platicar dos cosas que Tinder ha hecho para bueno solamente quería presentar esta decisión una cosa o sea no me quedó claro lo que tú dijiste de que tu mecanismo de dos pasos donde primero los hombres la la y luego las mujeres ese mecanismo del segundo paso hace que reveles tu preferencia en esto imagínate que tú tienes un conjunto de uno dos tres imagínate que tú primero los números más chicos uno dos tres cuatro cinco dos tres todos ellos dijeron que quieren estar contigo y tú de ese conjunto elegirías a uno dos tres pero es que dime que otra que otra estrategia tú preferías decir ok yo prefiero uno dos tres si yo digo bueno dame cualquier otra cosa me vas a dar una cosa que yo no prefiero si si pero espérate en este caso tú estás diciendo bueno este es mi conjunto de opciones pero esos fueron los que me dieron like a mi si pero ahora yo no pudiera dar like a alguien de que realmente prefiero y que no fue el que me dio like a mi si pero dentro de estos es cierto hay uno que prefiero más pero puede ser que dentro de lo que no me dieron like y que si lo puedo ver sé el que yo realmente prefiero esto esto no me da las preferencias honestas sobre todo de acuerdo pero al final las preferencias sobre todo el conjunto son un poco relevantes porque prefiero cosas que no son realmente necesitas para mí o sea mira yo creo que podrías hacer algo de este estilo o sea que digamos ¿cómo sería? o sea si 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 tú eres rechazado en algún momento eres rechazado sobre todo en lo anterior que tú has dicho a ver ¿cómo sería? es algo así de tal manera que siempre vayas empeorando si si a ver la manera que siempre vayas empeorando entonces si tú no dices al principio lo que lo que mejor quieres ya no lo vas a poder tener digamos es no creo que es por donde tendrías que estoy eso cuando al principio de la práctica dije que tenía una idea muy que 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 es muy prometedora y que estamos trabajando un montón es exactamente esos mecanismos porque bueno aquí yo estoy buscando mecanismos de que funcionan relativamente en un periodo corto de tiempo pero puedo pensar en un mecanismo que bueno en Tinder hay un emparejamiento pero luego hay otro emparejamiento ¿no? y después de ese emparejamiento yo estoy quitando gente en un proceso similar que usted dijo entonces y este este procedimiento esta clase de mecanismos aquí me voy a salir de Tinder esta clase de mecanismos abarca un montón de cosas por ejemplo otro ejemplo mandar un currículum cuando estoy tratando de conseguir un puesto en una empresa relativamente gratis ¿no? entonces ya tengo el currículum hecho lo mando otra vez entonces hay un hay un emparejamiento previo en el que bueno imagínate que todo el mundo manda un currículum a la empresa con la que uno empareja mejor si yo soy un ingeniero pues a Volkswagen pero pero a veces la gente manda currículums a un montón de empresas y los y al principio bueno yo tengo que filtrar de alguna manera ¿y cómo lo voy a hacer? voy a filtrar de manera imperfecta y en un segundo periodo en un emparejamiento en el segundo periodo tengo que pagar un costo en el sentido de que tengo que entrevistarme con esas personas y es un costo y si el primer filtro no fue bueno en el segundo periodo voy a tener algo mucho menos óptimo igual en Tinder tengo un matching pero imagínate que al final tengo tantas propuestas que no puedo realmente ver qué onda y me emparejo con alguien y después voy a comer café y bueno no no puede regresar que la idea es que ya no pueda regresar sí esa es una es una cosa en la que estamos trabajando mecanismos que sean a prueba a prueba de futuras manipulaciones y es algo que no está explorado al menos no en este tipo y es un problema que abarca micro y macro y o sea he estado pensando ahorita incluso cuando fui al hospital y gente que dice bueno yo quiero ir a urgencias tú cómo sabes si eres esa persona realmente bueno a veces es obvio pero este tipo de mecanismos bueno voy a concluir porque pero sí es este tipo de problemas que son si mandas el currículum a todas las empresas y entonces tú tienes que esperar la respuesta de alguien y digamos si si tú rechazas a alguien porque estás esperando todavía la respuesta del otro ya digamos ya pierdes la oportunidad o sea ya no si tú no dices si no la tomas se va y entonces bueno no sé si diría que hay que pensar si hay que pensar porque porque el problema es que si la rechazo pero a lo mejor después veo que si era muy buena esa clase yo veo que es una mina de oro porque sabemos muy poco y hay muchos mecanismos que funcionan en ese sentido y voy a hablar ahora de un proyecto similar que tengo que ahora principalmente economistas pero hay muchos científicos que están buscando en el caso de procedimiento que usted sugiere es bueno yo tengo yo sugiero algo y después el otro lado del mercado dice bueno trato de hacer un filtro pero como pongo tanta atención tengo tantas opciones que una y ahí es donde viene la pérdida de eficiencia entonces hay que se ve en economía racional inatención o inatención racional que yo tengo este límite de atención y como como lo voy a alocar como lo voy a asignar o sea en mis opciones yo tengo un poquito un trabajo parecido en en Tinder hay una tercera opción y les mentí un poco cuando empecé yo veo la foto nada más pero puedo dar un clic en el centro y me enseña porque no tengo mi celular me enseña un poco más de esa persona me enseña que hace que trabaja y me enseña más fotos de esas personas entonces la pregunta que yo tenía es cuando cuando la gente va a dar clic en eso para saber como son las preferencias un poco de las personas entonces hicimos un experimento desafortunadamente Tinder no me deja saber cuando la gente le da clic entonces en una plataforma muy similar que es la segunda más usada en Reino Unido es lo mismo pero yo puedo ver entonces le mandamos un mensaje básicamente dos mil personas un mensaje como dos mil personas poco menos de dos mil pero estamos vamos a incrementar el estudio y vemos como la gente cuando cuando deciden dar clic y cuando usan esa información para contactarme a mí de vuelta y ese trabajo es interesante porque me dice cómo son las preferencias de las personas veo que hay un montón de discriminación como ya sabemos por otros estudios pero la atención no sigue esos procesos de discriminación y aquí voy a poner diapositivas mando un correo de mensajes un tercio de la gente le mando mensajes de una persona escocesa y un tercio de la gente le mando mensajes de una persona india que es una de las de las minorías más representativas en Escocia y una de una persona china y les mando este mensaje y veo cuando cuando leen el mensaje y bueno voy a tratar de ser muy claro aquí las respuestas que veo es que a las personas concesas les dan mucho más atención muchas más respuestas de mensajes 12% contra 4 pero cuando veo la atención que la gente pone en matrimonios que son homosexuales le dan mucho más atención a las personas de minorías y esto hay un trabajo que lo que que ve este mismo fenómeno por cuando yo envío currículums y se da el mismo caso que en mercados que son muy poco competitivos que la mayoría de la gente es aceptada como es citas homosexuales donde la mayor de las veces recibirse una respuesta más atención se pone a las a las minorías y es algo que es bueno porque es un canal nuevo por el que la discriminación ocurre y esto también nos da un poco tengo todos los mensajes entonces puedo ver cuando la gente usa la información para contactar y es un paso ahora claro me gustaría trabajar con Tinder y ver qué está pasando qué tipo de preferencias satisfacen esto qué tal y ahora Tinder acaba de empezar a ampliar antes de doctorado básicamente en psicología para ver otras cosas pero ahora digo hay gente haciendo teoría de juegos trabajando en Facebook en Booking en Google creo que es una oportunidad y una oportunidad teórica el problema que dijo el profesor emparejamientos estables al tiempo o sea que yo no pero cómo continúa a ver ya suponte que que este que yo hice una etapa una iteración o sea yo ya tengo a cinco mujeres y pues al final bueno suponte que nada me quiero casar con una entonces suponte que que ya tengo que hacer con una con una entonces y a lo mejor pues dos de ellas sí me incluyen también en estoy en el en el conjunto que a ellas les tocó o bueno y cuál es la siguiente etapa o sea cómo continúa el proceso o sea ya yo ya mandé dije a quiénes y ya me dijeron este con quién teóricamente hay otro proceso de emparejamiento en el cual creo que para que el modelo tenga sentido tiene que haber un costo en en online dating el emparejamiento yo creo que sería algo así como tomarse un café ¿Pero Tinder acaba ahí? Bueno Tinder 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 lo que mostré es es bastante difícil conseguir una respuesta en general para los hombres menos del 5% te responden entonces ya cuando tienes un match un emparejamiento tienes que bueno vamos a tomar un café y tú esperas que que te emparejas con alguien ya no hay seguimiento ya no hay seguimiento mucho pero ahora ahora Tinder ha reconocido que tiene estos problemas y en el último mes o sea todo lo que estoy platicando es increíblemente reciente el último mes Tinder hizo dos cosas primero no puedes darle más de like a más de 80 personas en un día lo cual puede sonar como un montón de gente pero dado el porcentaje de respuestas es una es una limitante segundo ahora hay una cosa que se llama super like que funciona en este sentido que yo tengo un super like al día y se lo doy a alguien y esa persona ve que yo le di un super like o sea desde antes estoy dando una muestra y estos este mes que ha durado el super like tiene 70% de ellos lo que ellos dicen yo soy muy escéptico de lo que ellos dicen pero dicen que incrementa bastante tus posibilidades de emparejarte con esa persona y que cuando te emparejas con una persona a través del super like la conversación es mucho más larga este trabajo muestra que algunas de las estadísticas que ellos dicen bueno no son tan claras hay un potencial enorme yo creo teóricamente y bueno espero que que haya sido interesante no pues si si nos interesa desde lo de el negocio o sea este ese que este que digamos que puede sacar este buscar por muchos lados algunas cosas interesantes yo tengo una pregunta solo has trabajado con esas dos clases de de preferencias la sustituible y intentando otro tipo de preferencias he jugado muy poco bueno he jugado mucho pero he generado muy poco por el punto de preferencias que tienen sitios preferencias en un montón cualquier yo prefiero cualquier conjunto que es más grande automático no he podido conseguir nada y este he estado jugando un poco con otras probabilidades pero no he conseguido mucho ¿sabes lo que yo haría así de entrada ya digamos tal vez porque yo no he abordado nada de esto pero tratar de hacer un modelo o sea al menos tú al momento a lo mejor tú lo tienes muy claro porque tú estás trabajando estas cosas pero yo al menos en tu presentación no veo el modelo un modelo este bien definido o sea mira por ejemplo según lo que yo entiendo en Tinder tú tienes algo así como los tipos en diseño de mecanismos cada quien sabe sus preferencias pero son privadas ¿no? o sea entonces realmente lo que lo que a la hora con tú como planificador tienes que ver simplemente tú tienes que ver los conjuntos los conjuntos que está dando una persona y los conjuntos que está dando una otra persona y tú estás pensando en la intersección y eso es lo que se comunica ahora yo creo que simplemente con esa información yo creo que tienes que hacer un mecanismo más complejo tal vez iterando más y este de tal manera que te lleva a un concepto de solución ¿qué estabilidad tú quieres? ¿qué es lo que buscarías? yo otra vez regreso al objetivo que tú buscarías yo me imagino que el papel más interesante es el de planificador ¿no? entonces en la medida que haya mejores parejas este digamos tu aplicación va a ser más importante más más relevante entonces digamos el objetivo ¿qué es al final? o sea por ejemplo no sé Gail y Shapley siempre hablan de estabilidad ¿tú buscarías una estabilidad de esa forma? yo creo que no la tienes porque no tienes no tienes la información o sea ¿cuál es? ¿a qué le llamas problema? ¿a qué le llamas solución? ¿a qué le llamas asignación? ¿a qué le llamas mecanismo? ¿sí me explico? o sea cuando tú lo aclaras yo me imagino que a lo mejor tú ya lo tienes claro dos cosas para responder ciertamente aquí durante toda la plática yo sé mis preferencias y sé qué onda y eso es claro que relajar eso me da me da otra otra imagen de lo que está pasando que puede ser muy valuable o sea cómo cómo yo interactúo bajo información incompleta como justifico esto en el escrito es que hay algunos estudios simplicos que demuestran que las preferencias de los hombres están altamente correlacionadas altamente o sea nosotros como hombres buscamos los mismos atributos y les damos pesos de maneras similares y las mujeres también tienen preferencias que tienen una cierta estructura que ha sido estimada econométricamente y cuando empecé estos problemas puse bueno ¿qué pasa si yo tengo una idea como un prior pero a lo mejor eso no es cierto y después lo puedo refinar y empezamos a hacer cosas con eso y tuvimos resultados interesantes para problemas con poca gente pero después es muy difícil porque porque si yo no sé aunque no sepa muy poquito aunque al final tengo un orden y al final puedo intercambiar dos cosas que es muy poquita desinformación al final la desinformación crece de manera muy completa y es muy difícil pero hay trabajos en otras aristas en matching con información incompleta otra cosa es cómo adquiero yo la información y también hay un trabajo sobre eso y la tercera el problema si en escrito tengo el problema y esto es un mecanismo y las definiciones tal y uno puede buscar otro tipo de problemas claro qué tal qué tal si las preferencias no están ahí qué tal si hay tipos de hombres y tipos de mujeres y yo no sé a lo mejor con qué probabilidad me voy a encontrar cada clase de tipo y tal y eso me va a solucionar problemas que yo no estoy ahí está sacando algo que parece bien interesante o sea el nivel de información porque yo te podría decir bueno yo prefiero la de 28 años sobre la de 45 claro por lo mejor me puedes decir bueno pero es que la de 45 hace a Edovix y la de 28 está gorda sí ¿no? o sea está gorda o sea son niveles de información o sea son niveles de información y yo creo que eso podría ser bien interesante o sea que el hombre siempre decida de la misma manera pero 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 decida diferente de acuerdo al nivel de información sí sí porque lo que tú dices también es cierto o sea si Boderick ya me la ganaron ya me la ganaron o sea todo el mundo la quiere o sea pero pero este pero o sea pero que si sigo evaluando si sigo buscando a lo mejor hasta Boderick la podría sacar o sea si yo si si a lo mejor es histérica y yo no soporto a alguien histérico entonces yo podría tal vez a pesar de todos sus atributos físicos a lo mejor podría llegar a ver sí 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 hicimos un modelo muy básico en el que a las alternativas yo les pongo como estos puntos de borda o sea a lo mejor yo le doy seis puntos a la segunda uno tiene que tener como funciones o sea no rankings sino funciones cardinales para poder manejar probabilidades e información incompleta y en un modelo muy básico lo que hicimos es que que a veces te conviene ir por esta o por esta porque esta como las preferencias están correlacionadas pero esto no lo podemos generalizar es que se pone muy complicado pero bajo qué tipo de información estoy muy de acuerdo porque ese es otro problema o sea como yo como yo decido a lo mejor yo yo una una manera que la verdad no me gusta pero es una manera de defender el trabajo pero yo estoy de acuerdo que no es la mejor es que de alguna manera yo incorporo todo esto en el orden o sea el orden que yo tengo no es el orden que yo realmente prefiero con las personas sino este orden ya refleja la probabilidad que yo subjetivamente con la que me voy a que tengo de emparejarme con esa persona entonces a lo mejor que esta sea seis no significa que yo realmente prefiero a esa persona súper más pero creo que tengo una probabilidad muy real de emparejarme con ella el valor esperado exacto si el valor esperado pero no necesito en primer lugar modere porque mi probabilidad es mucho muy baja yo pongo a mi vecina que está bastante bien y esa tiene probabilidad punto 9 entonces a la hora que toma el valor esperado si claro o sea que de alguna manera que incorpora mis probabilidades efectivas si claro que claro o sea si yo tuviera una manera más seria de determinar eso podría ser algunas instituciones yo creo que hay un montón de cosas que hay pues muchas gracias la verdad es todo muy interesante gracias gracias gracias